Mira, nosotros tenemos que entender que el mundo funciona bajo los esquemas de la democracia, la república existe, su formato de gobierno dentro del esquema de lo que se conoce como esquemas democráticos. Esa es la realidad que entra dentro de la formalidad. Ahora, hay que entender el estado en el que está quedando el país. El país está quedando simplemente totalmente desmantelado. Hay que entender que hoy somos un estado fallido. Por más que la gente no termine de entenderlo, voy a colocarle un punto para que lo entiendan de manera práctica. El gobierno puede ejercer la soberanía en todos los rincones del país. Ni siquiera la ejercen distintos barrios de Caracas. Por lo tanto, hoy eres un estado fallido. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a terminar de comprender que todo está absolutamente destrozado, que eso no existe en ningún tipo de estructura institucional, que lamentablemente el cambio para poder extraer la tiranía sería a través de un hecho de fuerza. Y después de ese hecho de fuerza, ¿qué es lo que viene? La imposición de un régimen de fuerza. ¿Cómo se llaman los regímenes de fuerza? Dictaduras. Entonces, por eso es que es tan importante entender que nosotros estamos en una tiranía y necesaria será la dictadura para poder reestablecer como mínimo el orden de la nación.